Y bien dicen que en esta vida todo lo malo se paga, y al parecer es nada más y nada menos que una de las más famosas videntes quien piensa igual, y es que fue la ya conocida bruja Zulema quien habló sobre la relación que mantiene Gabriel Soto con la actriz Rosa Irina Baeva, y es que recordemos un poco, fue el año pasado cuando Gabriel y Geraldine Bazan anunciaron definitivamente su divorcio, luego de que saliera a la luz que Gabriel Soto le había puesto los cuernos no solo con su actual pareja, sino también con la ex de Julián Gil, la señora Marjorie de Sousa, y aunque eso nunca se comprobó al 100%, la realidad es que incluso Julián pidió una prueba de paternidad para saber si el hijo de Marjorie si era de él. En fin, entre todos esos dimes y diretes, la bruja Zulema hizo una asombrosa predicción sobre Gabriel Soto e Irina Baeva, romance que muchos consideran que está condenado al fracaso por la manera en que inició, a través de una infidelidad según contó anteriormente Geraldine Bazan. La bruja Zulema leyó a través de sus cartas el destino del actor Gabriel Soto e Irina Baeva, y todo parece indicar que no es nada bueno. Aparentemente hay una gran posibilidad de que la actriz de origen ruso traicione al galán de telenovelas, pues ella es de calzón suelto, dijo la famosa vidente. La vidente aseguró que la situación de esta polémica pareja es complicada, pues ambos tienen un asunto complicado con el karma. Irina y Gabriel no han tenido una buena química entre los dos. La chamaquita es calzón suelto, entonces Gabrielito dice que todo se paga en esta vida o le pones un cinturón de castidad a esta niña o te casas bien con ella, comentó la bruja Zulema.